Porque ya me suspendió la licencia, ya por un año no la voy a tener, ya mi crédito está dañado, ahora tengo que trabajar por eso, nada, yo espero, lo único que le puedo decir a ella es que espero en Dios cuando ella le consiga sus papeles, que ella consiga hacer crédito, que espero en Dios que ya tenga una experiencia conocida para que ella entienda por lo que yo estoy pasando y lo duro que es aquí, lo mucho que le duele a uno es tener problemas con sus créditos. Ay Dios. Wilson, mi vida, yo quiero que seas tú que ahora arranque con el primer tema, dale Wilson. Pero ese Wilson tiene como miedo. Wilson tiene como miedo. Ay diablo. Pensaba que se iba a la vera de mí. Wilson, pero no está aquí, si está Darisho Martínez. Wilson, pero no estamos en Halloween para que tú te cojas con una careta. Para que vean que todos podemos hacer. Tío, pero mira, mira, si quieren dinero en Navidad yo voy a pagar. Ok, mira, mira que hay una llamada, ven acá more, ven, ven acá more, ven que hay una llamada, que hay una llamada, ven acá, que te están llamando Wilson, desde España, ven a ver, Wilson, 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 espérate. Señores, bienvenidos y esto es Director Show, fin de semana. Directo al show, señores, fin de semana. Y ha habido una acusación en las redes sociales. ¿Cómo? Qué precioso de la cantante Briante a la comunicadora Jen Quesada. ¿Cómo? Un chisme riquísimo y va a haber un en vivo, hubo ciertas declaraciones, ciertas acusaciones. ¿Cómo? O sea, está fuerte el asunto. Oye, una cosita, señores, todo el mundo que está en sintonía a través del canal de YouTube, mi vida, estamos totalmente en vivo. ¿Y ustedes saben quién es Briante? Briante, mi amor, fue esa joven que dicen que es familia de Fefita la Grande, que tuvo un romance con un artista, mi amor, dominicano, que la niña, mi amor, es controversial. Pues resulta que hay una situación entre ella y Jen Quesada. ¿Alguna de ustedes ha sido garante de alguien para un negocio? Yo no me presto para eso. Tú dime, Rubia. No, 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 yo te voy a decir la verdad. Lo que es el crédito, usted tiene que tener eso muy, muy bien estipulado a quien usted le dice que sí. Porque es mejor decirle que no, porque sabemos que luego trae... Bueno, pues yo, permítanme decirle que una vez me enamoré. Ajá. Y confié. Pues mira, hay que ir a Macaste. Hay que decir, señores, que nuestra amiga Briante... Pero esa es Jen Quesada. Sí, more, esa es Jen Quesada y es Briante. Resulta que Briante, mi amor... No sabes que abusan del Photoshop. Briante prestó su crédito para nuestra amiga y hermana Jen Quesada sacar un vehículo. Resulta que ahora mismo hay un año y pico, mi amor, más de un año y pico, mi cielo, que se debe un dinero. Y adivinen cuánto debe Jen Quesada del vehículo. ¿Cuánto? Ni mil dólares. ¿Ni dos mil dólares? Quince mil. ¡Quince mil dólares, mi amor! Y esta fue una historia que ella publicó a través de su plataforma digital, sus redes sociales oficialmente y ahí hace la declaración de que se ha visto envuelta en esta situación. Podemos ver también que no se han hecho responsables, aparentemente Jen y su pareja, su esposo, y que también tienen multas, señores. Mira, lo más grave de esta situación es que Briante parece que tuvo una falta de tránsito en Estados Unidos y no tenía conocimiento de que su licencia estaba vencida. ¿Cómo? ¿Cómo? Quinto, mi amor, hasta presa cayó la pobre Briante. Y hay que decir una cosita, mi amor, que en los Estados Unidos la gente cuida mucho ese asunto, tanto del crédito como de la licencia. Significa que Briante iba manejando, mi amor, pasó una situación, la agarraron presa y todo, porque ella anda, mi amor, indocumentada. ¿Tú sabes entonces qué es lo grande de esta situación? Que aparte de, no sé si ustedes recuerdan, cuando Jen llegó a Estados Unidos, que fue cuando todo el mundo la criticó, porque llegó de bailarina y llegó de situación en la que le dio el apoyo, fue Briante. Entonces, ¿cómo es que Jen, vamos a esperar, porque dentro de las suposiciones es que se está hablando, verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a decir Jen cuando haga este like, que lo va a hacer casi casi, y nosotros queremos no comentarnos, porque está raro, ok, está bien, que ya te está engañando con los 15 mil dólares, que no te estén pagando, pero entonces, la responsabilidad de la licencia también es Jen. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, chicos, en el día de ayer, precisamente en la celebración de Acción de Gracias. Esa fue la felicitación que le dieron. Hoy es el día del pavo, dice Briante, a través de sus historias en Instagram, y no tengo paz, todo por hacerle un favor a una supuesta amiga y la etiqueta roba Jen Quesada. Le hice el favor de sacarle un carro con mi crédito, y me ha quedado tan mal que hasta presa caí. ¿Cómo? No fue responsable con los pagos del carro, me cancelaron mi licencia, mi seguro subió al doble, y el maldito carro, ahora tengo yo que seguir pagándolo, porque Jen y su marido no pueden. Y para el colmo, estoy en collection, porque doña Jen y su marido cogieron 15 mil dólares en tickets, o sea, multas, y tengo meses atrás de ella para que empiece a pagar esos tickets. O sea, uno hace un favor, y joden a uno, ya tenemos casi un año con esto, y veo mi sentido ayuda, ni veo ni sentido ayuda, quizás quiso decir, o empatía de su parte. Siempre se hace la víctima, yo me harté, atáquenme por eso, no me importa, estoy harta de ser buena, y siempre tener que quedarme callada cuando me joven. Mira, la situación es, mi amor, y cae conmigo, muere con mi cámara. Señores, la situación es que me dicen que Briante está molesta, porque ella viene, y en una historia, ve a Jen Quesada, en la ciudad de Nueva York, en una discoteca, y dice, pero mi amor, yo te estoy llamando, yo me estoy comunicando contigo, y tú no apareces, y te veo mi amor, disfrutando de una discoteca azarosa. Disfrutando de una discoteca con peluca nueva, una peluca que Jen gastó un dinero en esa peluca, muy cara, grande y costosa, pero de ser verdad, qué gran irresponsabilidad por parte de Jen y su esposo, porque hasta con carteras, con prendas que ellos tienen, pueden saldar esta deuda y quedar bien con esta chica. Mira, algo aquí como que no me cuadra, lo siguiente es que, supuestamente, cuando a Jen le regalaron esa Mercedes Benz, que era la Azul, recuerdo como ahora que ella dijo, gracias a mi esposito Chris Money por darme este vehículo, el vehículo de mis sueños, llegando a Estados Unidos, por eso es que yo digo, mi gente, cuando ustedes vean las redes sociales, todas esas pantallas y todas esas falacias, no se lleven de eso, porque lujos vemos y deudas, no sabemos, atención al público, mi amor, que está en vivo a través del canal de YouTube, este programa, mi amor, habla con pruebas, y adivinen qué, tenemos, mi amor, a través de la línea telefónica, a nuestra amiga y hermana, préstame ese teléfono, Briante, mi vida. Briante, esta conexión directa con nosotros para expresar su punto de vista con relación a este tema. Briante, mi vida, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, todo bien, mi cielo. Espera, te escucho. Sí, te escucho, nos escucha. Sí, te escucho. Mi vida, mira, en relación a este tema que ha salido el día de hoy a través de las redes sociales y diferentes programas y plataformas, mi cielo, queremos preguntarte a ti, y sería lo primero, ¿qué tipo de amistad tú tienes con Jen Quesada o qué tiempo para tú venirme, amor, y prestarte como garante con tu crédito para un préstamo de un banco, de un carro? Mira, nosotros no tenemos mucho tiempo de amistad, yo en verdad no la conocí a ella ni siquiera personalmente hasta que ella no llegó a Estados Unidos. Cuando ella llegó aquí, ella me tiró para que le ayudara a buscar trabajo, trabajar conmigo. Entonces, en lo que trabajamos juntas, nosotras, we develop a nice red friendship. ¿Cómo se dice? Sí, que hicieron una buena relación de amistad. Desarrollamos una amistad, desarrollamos una amistad un poquito bonita, y se presentó antes de ella casarse, me dijo que necesitaba un carro. Ok. Yo le dije que era algo muy dedicado. Ella es una persona muy nice, habla muy bonito, tiene un buen dialecto, es una persona madura, tiene hijos, yo nunca pensé, tú sabes, por eso le confié, aunque sentí miedo. Mi vida, ¿significa que fuiste tú la joven que le consiguió el trabajo a ella en la discoteca, donde ella se ganaba 5 mil y 6 mil dólares diario? Correcto. ¿Cómo? Y eso es cierto. Pero, Briante, entonces, Yula y Piña de este lado, ¿más o menos cuánto costó ese vehículo? Porque si ella se ganaba 5 mil, 6 mil dólares diario, ¿ella podía comprar ese vehículo ella misma? Mi amor, es que, bueno, no sé, no te puedo decir de sus finanzas, pero el vehículo fue fiado, fue financiado a mi crédito, con mi crédito. No sé si tú tienes conocimiento de lo que es el Social Security Number de aquí de Estados Unidos. Eso vale más que tu vida, que tu pasaporte, básicamente. Entonces, eso es exacto, yo se lo presté a ella para sacar el carro, y nada, sacamos el carro, y bueno, lo trajo consecuencias, porque yo un día, manejándome para la policía. ¿Cómo? Y me iba a presa, porque supuestamente tenía la licencia suspendida desde hace ya, desde marzo de este año. Le dije, pero pues, es imposible, yo tengo mis papeles al día, porque mi carro es del año, mi guagua, Mercedes Benz, no debo. Y me dicen, no, es de esta placa, y la placa era el vehículo que yo le había sacado a Jen. ¿Cómo? Triante, Mili de Moya de este lado, hasta este momento, que ya ella sabe de tu boca, por lo que expresaste a través de la historia en tu cuenta de Instagram, ¿qué respuesta te ha dado Jen o su esposo? No, baby, imagínate, yo me siento un poquito con vergüenza, porque yo, en realidad, esto ha pasado ya hace mucho tiempo. ¿Pero se ha acercado a ti, tras tu declaración? Sí, tú sabes, para decirme que no fue bien de mi parte, y no está bien de mi parte, que me haya dejado llevar de mis emociones, de que me enojé, porque ayer la llamé, y no me gustó la manera en la que ella me respondió, ¿no? Entonces, me dejé llevar por los sentimientos y fui post y eso. Pero como le acabo de decir, este problema ya viene ya meses, ya ha pasado, ya casi un año, simplemente por, qué sé yo, yo estaba emocionada ayer, y cuando la llamé y me respondió así, me colgó hasta el teléfono, me sentí mal, yo dije, wow, yo he estado pasando tantas cosas, ¿cómo es posible que, tú sabes, eso? Además de mala paga, mi amor, descortés. Exacto, lo que no está bien es su falta. Brianna, Rosa Marte, aquí la rubia del toque de queda, ven acá, ¿qué de cierto tiene que te pararon ayer la policía? Y qué tan difícil es encontrarte con Jen Quesada, donde tú sabes que ella vive en Miami, donde quizás es un mismo círculo donde ustedes se relacionan y tienen amistades en común para tú llegarle, o sea, ¿qué tan difícil es quizás tú recuperar, ya sea el vehículo, que lo devuelvan al dealer, o lo que sea? No, no, mi amor, disculpa que te interrumpa, el vehículo, ellos tuvieron un accidente en el vehículo, y se fueron a Miami en el vehículo, el vehículo duró un tiempo allá con ellos, chocado, entonces ellos me lo mandaron, ellos me lo mandaron para acá, para Nueva York, y yo arreglé el vehículo, y el vehículo está aquí en Nueva York, paqueado en un dealer amigo de Jen, pero el vehículo todavía hay que pagarlo, o sea, se deben los tickets y se deben los pagos, o incluso se cumple el pago del carro, de los pagareses. Ok, mi vida. Friente, esos 15 mil dólares en tickets, ¿se refieren, porque hay mucha gente que tal vez no entiende, a multas que... O pagarese. O pagarese. Multa o pagarese del vehículo. No, los pagarese son diferentes, los pagarese son 800 dólares al mes, la multa es, esos tickets llegaron a, no eran 15 mil, en verdad eran menos, eran como 100 mil y algo de dólares, pero aquí cuando tú no pagas los tickets a tiempo, se te van acumulando los late fees, ¿me entiende? Entonces va llegando a una cantidad bien alta. Sobre esa suma, ya le implementan otra. Se llama, le pusieron boot al carro dos veces, no sé si ustedes tienen conocimiento, lo que es... Sí, eso viene siendo como una bota o algo, para que tú no lo muevas. ¿Qué tú te crees que uno no sabe inglés, Briante, niña? ¿Es un book? Ah, perdón. Mi vida, Briante. No, perdón. Mi vida, una cosita, tú sabes que el marido de Jen Quesada le encanta demasiado andar en las redes sociales, metiéndose en todo sobre su mujer. ¿En algún momento se ha comunicado contigo él, mi vida, para darse, como para poner la cara de esta situación y él pagar ese dinero? No, para nada. No, pero es Chris Money, tiene mucho money, ¿no? Yo me congén ayer y lo que hablamos fue que vamos a resolver, pero como te dijo, hoy es el pago. Sí. Y yo resolví. Su amigo me llamó y me dijo, hablamos, hablamos, y me dijo que a mí que pagara, que él me reponía. Yo voy a pagar porque no voy a tener otro pago tarde en mi crédito. Briante, otra pregunta. ¿Tú entiendes que Chris Money, decir el nombre, ese es el pseudónimo de ese tipo, lo que ha hecho es hacerle la vida a Jen? Pero claro. Yo no sé. No, pero dime tú, porque a Tatita la estás cerrando ahora, mimito, con esa deuda. Yo no la conozco tanto así, tú sabes, nosotros trabajamos un tiempo y ya lo voy a hacer por Miami, eso yo no sé, no te puedo decir. Briante, mira, ya para finalizar aquí en Directo del Show, fin de semana, ¿qué mensaje tú le darías tanto a Jen Quesada como al público en general para que no se preste a estar ayudando a nadie, aunque sea familia? Porque lo primero desgraciado son las familias. No, pero que todo el mundo no es igual, tú necesitas semigarante que voy a sacar algo. Lo único que podría decir es que, nada, no haga favores. No, no haga favores. Y a Jen, ¿qué tú le dirías, Jen? Nada que le puedo decir, que ojalá podamos resolver esto, porque imagínate algo que yo voy a tenerlo manchado, porque ya me suspenderá la licencia. Ya por un año no la voy a tener, ya mi crédito está dañado, ahora tengo que trabajar por eso. Nada, yo espero, lo único que le puedo decir a ella es que espero en Dios cuando ella le consiga sus papeles y que ella consiga hacer crédito, que espero en Dios que ella tenga una experiencia conocida para que ella entienda por lo que yo estoy pasando y lo duro que es aquí, lo mucho que le duele a uno es tener problemas con sus créditos. ¡Ay, Dios! Friante, no te quiero dejar ir sin antes decirte que tú sabes que estamos en el mundo del sonido, ahora mismo en la era del sonido, y hay muchísima gente que ha cuestionado esto y dice que eso es un sonido montado tuyo y de Jen Quesada. ¿Qué tú le podrías decir al público al respecto? Baby, mira, después de la experiencia de ese sonido que yo hice en Santo Domingo, a mí no me interesa hacer ningún tipo de sonido. Yo todos los días he tratado de trabajar tranquilamente por mi lado para ver si algún día me gano el cariño y el respeto de las personas y tal vez se le olvide por un minuto todo eso que me pasó en Santo Domingo, ¿me entiendes? A mí en verdad no me interesa, yo trabajo muy fuerte para yo venir a hacer otro sonido porque lamentablemente a mí esto ahora mismo no va a beneficiar porque ustedes son amigos de ella, tienen una relación con ella, ella tiene muchas relaciones en Santo Domingo, es famosa, ¿tú me entiendes? Yo no, yo vengo ya con un poquito de rechazo, ¿me entiendes? Entonces, a mí en verdad no me interesan los sonidos, ahora te digo algo, ustedes la conocen, ustedes, de la misma manera que me están llamando a mí, llámenla a ella y pregúntenle si es mentira que me suspendieron la licencia, si es mentira que caí presa, si es mentira que se deben esos tickets, si es mentira que tengo el crédito dañado, pregúntenle a ver si ella va a mentir eso. Mira, Briante, mi vida, te quiero agradecer por esta llamada para que todo el público de aquí, de República Dominicana, esté enterada de lo que está pasando. Ya para finalizarnos, vamos a una pausa comercial, pero Briante, a mí me gustaría que tú me sirvas de garante, mi amor, para algo que yo quiero coger Nueva York, ayúdame ahí, hombre, no sea mala, mi vida, hombre. Te relajo. No, hablamos el martes, adiós, mi vida, ay, Dios mío. Briante, señores, aquí en directo el show, fin de semana. Ay, hombre, Briante, mi vida, sírveme de garante, que quiero una limusina, Briante. No, 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 no